Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que lo llenaba este vacío sin fines Te quise olvidar, tus besos borren Estuve con otra y me quedo de soledad Y yo la hice mía que en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensé Que con otro cuerpo te volví bien Ella Que con otro cuerpo te volví bien